... ...miles de personas renovaron el viernes por la noche su devoción por la Virgen de Fátima... ...en la tradicional procesión de las Antorchas... ...que recorrió desde las 11 menos cuarto varias calles de la ciudad... ...para cerrar como es habitual la novena de este año. Los asistentes se agolparon ya varios minutos antes de la salida de la figura de la Virgen en el Santuario de Ocouto... ...punto de salida de una procesión que recorrió las calles de Herbedelo, Progreso, Cruz Roja... ...Lamas Carvajal, Santa Eufemia y Juan de Austria... ...y entró en la catedral pasada la medianoche... ...donde el obispo Leonardo Lemos presidió la celebración eucarística. Gracias por ver el video.